A menos de 48 horas para el próximo superclásico del fútbol argentino, que tendrá en vilo a toda la gente ahí, en ese mismo estadio, en La Bombonera, y el sábado a las 16 horas, donde se disputó el último partido en La Bombonera, no le fue bien al Genéice, porque justamente con goles de Salomón Rondón, el enérgico grito de quien ahora defiende la camiseta de estudiantes, hablamos de uno de los recientes ídolos de River, Enzo Pérez, y este gol para poner sentencia a lo que era el futuro del técnico Jorge Almirón, que más tarde llevaría al elenco a la final de la Copa Libertadores, pero poco le serviría haber hecho eso. Edinson Cavani fue quien hizo este tremendo tanto de chilena, pero le fue anulado. Polémico arbitraje en aquella ocasión para el 2 a 0 de Andrés Merlos, y fue, lógicamente, el último enfrentamiento en La Bombonera, pero no el último cruce de estos dos equipos que volverán a medirse muy prontamente, este sábado a las 16. Y por eso mismo, en la sede de la Liga Profesional, mientras observamos el último tanto, el de Enzo Díaz, se reunieron dos referentes del plantel Genéice y también del plantel millonario. Del lado de Boca estuvo Luis Advíncula, del lado de River estuvo presente Paulo Díaz, ambos conversaron con la prensa, analizaron el próximo Superclásico, todo en compañía del presidente de la AFA, el señor Chiquitapia. Un clásico es muy lindo jugar, creo que todo el mundo quiere jugar un clásico, y más ahora que jugamos en casa, no creo que siempre los clásicos en casa son muchísimo más especiales. Así que nada, como te repito, es hermoso y hay que tener siempre barrio y huevo, porque es el clásico rival, pero como siempre te digo, en casa tenemos que quedarnos con los tres puntos. Obviamente es una cancha difícil, porque ellos, la localidad la hacen sentir, pero bueno, nosotros, como te digo, queremos sacar un buen resultado y queremos llevarnos, ojalá, los tres puntos de visitante. Así será parte del operativo policial 13.000 efectivos, Boca pondrá seguridad privada, perdón, 1.300, refuerzo de custodias en las plazas y parques aledaños, donde se suele hacer la famosa previa de los fanáticos, y Boca y River concentrarán a pocas cuadras. Lo que hay que destacar de esto es que todavía no hubo comunicado oficial, sino que son simples trascendidos para el encuentro que se jugará en la Bombonera este sábado 21 a las 16 horas, y agotó las entradas exactamente 13 minutos después de que las mismas fueron lanzadas. Franco Colapinto, hincha de Boca, si hay que destacar el dato, ya estuvo en pleno reconocimiento de la pista para el torneo de Singapur. Este gran premio que será el próximo en este segundo fin de semana de corrido para la Fórmula 1 en correrse. También circuito callejero, casi tan complicado como el anterior, y esperemos que ahora el clima lo acompañe al joven piloto de Williams que busca, piensa también en su 2025, pero todavía de manera alejada. Le quedan siete carreras al frente del monoplaza de Williams y quiere dar lo mejor por su 2024 para asegurarse un puesto durante 2025 y regresar a esta escudería en 2026. Sabe que la escudería Sauber es la gran candidata a quedarse con su volante durante el próximo año, pero todavía no quiere ilusionarse. Está muy tranquilo y cabe destacar que hoy hizo el reconocimiento de pista, mañana tendrá las primeras prácticas oficiales, y después el sábado toca práctica oficial por la mañana, clasificación un poco más tarde, y la gran carrera será el mismo domingo.